Fórmula Noticias con Azucena Uresti. Las siete con cuarenta y cinco minutos, a ver, dos cosas, dos temas que están generando mucha polémica, creo yo, incertidumbre y confusión entre los ciudadanos, como nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, un tema, las modificaciones a la reforma a la ley de amparos, para impedir que jueces otorguen suspensiones de normas con efectos generales, lo que sea que esto signifique, y la otra, las modificaciones que también está poniendo sobre la mesa, está proponiendo Morena, una reforma para crear el fondo de pensiones para el bienestar, que el dinero de los trabajadores de las Afores se ha enviado a una gran bolsa y que de ahí se paguen pensiones a todos los trabajadores que no tienen esta prestación, etcétera, a ver, vamos por partes. Primero, abogado Francisco Burgoa, el abogado constitucionalista Francisco Burgoa, ¿qué significan estas reformas a la ley, a la ley de amparo que promueve Morena y que ayer fueron avalados estas reformas en comisiones? Abogado, buena idea, mala idea, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cómo nos puede ayudar a entenderlo? Por favor, abogado, buenos días. Muy buenos días, Azucena. Son dos temas que creo que uno tiene una mayor facilidad de comprensión que el otro, me refiero al que es técnicamente un poco más complicado de traducirlo en palabras coloquiales, tiene que ver con las reformas que se proponen a la ley de amparo. A ver, ahí es donde queremos entrar con usted. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los riesgos y los hay? Bueno, número uno, dentro de un juicio de amparo existe una figura muy importante que es la suspensión del acto reclamado, y esa suspensión del acto reclamado lo que busca es que se detenga cualquier acto de autoridad, eso con el propósito de que no se afecte los derechos de la persona que presentó esta demanda de amparo. Esa medida cautelar que se conoce como la suspensión del acto reclamado, es muy importante dentro de los amparos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta reforma? Resulta que si, por ejemplo, ahorita también que viene otro tema que también se está impulsando por parte de Morena, pero en la Cámara de Diputados, con el tema de las Afores. Sí, ese tema, ahora lo voy a tratar, tengo ya Pepe Yuste, pero a ver, póngame un ejemplo, perdóneme Francisco, perdóneme abogado, un ejemplo de esto de la ley de amparo. O sea, para los ciudadanos, ¿qué significa? ¿Cuál es el riesgo? Dicen que le van a dar mucho poder al presidente. ¿Dónde estamos y qué significaría prácticamente para los ciudadanos o para los empresarios o para las círculos importantes en el país? Es que precisamente hace solamente la referencia de la creación del fondo de pensiones para el bienestar porque es la modificación de distintas leyes. Si una sola persona que se sienta agraviada por sus Afores presenta una demanda de amparo indirecto en contra de esas leyes, un juez tiene la facultad de ponderar si le causaría una afectación a muchas personas o solamente a quien está presentando la demanda de amparo. En ese momento el juez haciendo una ponderación diría es importante conceder la suspensión no solamente al que está presentando la demanda de amparo sino a todas las personas que se encuentren en un supuesto de afectación y esto es lo que quiere impedir Morena, que los jueces no tengan la facultad de ponderar si se causaría una afectación cuando se está aprobando alguna ley. Entonces quiere decir que cada persona tendrá que estar presentando su amparo en lo individual y no que se estuviera beneficiando con la presentación de un solo amparo, es decir, se busca restringir los efectos de la suspensión del acto reclamado dentro de los juicios de amparo y esa es la parte que sí estaría afectando a todas las personas que se vayan a estar viendo afectada por la publicación de alguna ley. Es decir, acotarlo solamente a la persona que lo está denunciando y no proteger al resto que por obvias razones y por lógica también está siendo afectada. Así es, ¿y qué es lo que ocurre? Que solamente las demandas de amparo las pueden presentar los abogados que son los que conocen y luego esos amparos son caros, entonces estaría buscando ahí desproteger a personas que no tienen condiciones para contratar a un abogado, en cambio, con una sola persona que presentara el amparo serían beneficiadas y por eso porque este tema del fondo de pensiones para el bienestar que se pretende aprobar. Y hay veces, abogado Francisco Burgoy, que los ciudadanos no nos damos cuenta que el que otra persona haya luchado por algún acceso, por algún derecho, nos benefició indirectamente, a lo mejor no nos dimos cuenta, ¿no? Absolutamente, Susana, inclusive recordarás también que hace un par de años se aprobó esta reforma a la ley de telecomunicaciones para crear el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Con que una sola persona haya presentado el amparo, se pudo, se concedió la suspensión con efectos generales, para que todos estuviéramos beneficiados con esa suspensión. Entonces, como dices, una sola persona que luche en contra de alguna ley que tenga efectos generales, eso implicaría que un juez haría esta ponderación con ese propósito, de beneficiar no solamente a una persona, sino a muchas. Correcto, abogado. ¿Cuál es la intención? Se dice que la intención es darle más poder todavía al presidente de la república. ¿Qué ve usted detrás de esta propuesta de Morena? Lo que yo veo es que se está afectando la facultad de ponderación de los jueces y por lo tanto también la autonomía que tiene el Poder Judicial de la Federación de estar revisando caso por caso con ese fin y además estar perjudicando el derecho de acceso a la justicia a las personas, principalmente aquellas que no tienen un poder económico para poder estar contratando abogados. Bueno, disminuir, digamos, sigue la venganza contra el Poder Judicial, ¿cómo lo frasearía, abogado? Sí, por supuesto, es una forma de seguir en este ánimo de estar atacando y estar debilitando al Poder Judicial de la Federación. Pues muy claro, como siempre. Abogado, gracias, un abrazo, buenos días. Buenos días, otro abrazo, Luis. La Agenda Yuste. Ahora voy contigo, querido Pepe Yuste, ¿cómo estás? Buenos días.